al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un problema que se está dando mucho con respecto a cuando se instala los grabadores sea nbr o dvr con respecto al mouse entonces este vídeo tiene como objetivo da la oportunidad de cómo extender o hacer más amplio el cable del mouse he probado con dos cables de 20 metros y de 40 metros y si funciona entonces supongamos que tenemos una vivienda y tienes el grabador nbr o dvr o tri híbrido lo tienes en un lugar seguro por ejemplo está debajo de la escalera lo tienes escondido y el cliente o en este caso a tu persona desea tener en tu dormitorio en una mesa no verdad o en tu escritorio y te das cuenta que el mouse tradicional no te va a alcanzar es imposible y el más inalámbrico de una villa de dos pisos tampoco no te va a llegar entonces llega aquí la pregunta cómo el cliente o el usuario o el operador d el grabador va a poder es ampliar las imágenes retroceder ver las imágenes hacer una búsqueda inteligente etcétera entonces el objetivo al final de este vídeo vamos a ver que tenemos un mouse le añadimos una extensión por ejemplo este es un mouse de 40 metros y el de acá tiene aproximadamente unos 18 20 metros el mouse tradicional no viene con pocas distancias no es diseñado o no no sacan estos productos con cables largos porque se supone que tú este mouse tú lo vas a utilizar en las computadoras o en los grabadores estén cerca cercano no verdad entonces vamos a tener un mouse el conector usb y vamos a colocar un cable de red o sea un cable utp que puede ser 5 o 6 etcétera entonces los materiales no nos vamos a complicar mucho el sentido de cautín etcétera que se puede hacer pero normalmente no yo lo hago de otra forma vamos a utilizar un alambre cable de red el mouse una pinza eso y por supuesto una cinta aislante el primer paso que tendríamos que hacer es el cable de red que viene con ocho hilos como lo sabemos solamente le dejamos cuatro hilos cuatro hilos porque porque en el mouse en el cable del mouse sola viene con cuatro hilos entonces tenemos que dejarlo igual a cuatro hilos y tenemos el mouse que vamos a cortar el cable aproximadamente por la mitad y le vamos a empatar de ambos lados un pedazo de cable de red aquí tenemos los cuatro hilos son más delgados que el cable utp entonces aquí yo hago la unión es verdad mucho más decir que lo pueden soldar para poner con estaño está correcto pero yo me he dado cuenta que con la experiencia que uno de los problemas principales que cuando tú haces este tipo de unión se sabe de soldar entonces yo lo que hago es unirlo de forma manual la verdad de forma manual de forma manual y para asegurarlo lo pongo un alambre entonces tenemos los pines normalmente en el usb tenemos de 5 voltios en el pin 2 dato dato y tierra fíjense que solamente 5 voltios recordemos que el término voltio significa es el empuje que va a tener para que se muevan los electrones no es mucho el empuje pero con lo que provee de 20 y 40 metros si me funciona bien entonces el mouse funciona 5 voltios que es lo que dice yo después de haberle hecho una unión manual le pongo es una cinta una cinta aquí ya tengo fíjense los colores en este caso yo estoy colocando el rojo con el naranja el blanco con el café el verde con el verde y el azul con azul en el otro extremo también debes de colocarlo de las mismas pueden mismos colores para que circule la corriente porque porque te das cuenta que si tú dices que el pin 1 es de 5 voltios de corriente tienes que manejarla exactamente lo mismo aquí ya tengo ya puesto en forma individual unido cada uno de los cables yo le sé poner un poco de cinta a ambos extremos para que tenga un poco más de soledad y le pongo el alambre el alambre porque cuando el momento que el cliente jale el cable o tú tengas que jalarlo cuando estás pasando por un tubo o por una canaleta no se te vaya a aflojar no se vaya a desoldar entonces que lo con tus alas alas es el alambre no hablas en sí lo que viene a ser la unión y finalmente ya tienes hecho tu extensión no era tu extensión ya me mola para hacerlo más amplio el cable recuerden que de ambos lados lo vas a colocar del mismo orden espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial cómo poder ampliar la distancia del cable usb a través de un cable de red hice una prueba con uno de 20 metros uno de 40 metros espero que les haya gustado este pequeño tutorial no se olvide de suscribirse nosotros instalamos vendemos e instalamos cámaras de seguridad gracias